Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá presentes y acompañarnos esta tarde. Tengo el placer y el honor de presentar al doctor Juan Pablo Cafiero y a la doctora María del Huerto III. Juan Pablo, todos los conocemos, es abogado, profesor auxiliar de la primera cátedra de las Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, docente del curso Abogados del Niño, es el director de la Defensoría del Niño en el Colegio de Abogados, trabaja como Abogados del Niño con el Centro de Acceso a la Justicia, es integrante del Instituto Interdisciplinario de Niño y la Familia del CASI, un juez de la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires y mediador prejudicial. La doctora María del Huerto III es abogada, maestría en Políticas Sociales y Infactos Juveniles de la UBA, es secretaria del Instituto Interdisciplinario del Niño y la Familia del Colegio Abogados de San Isidro, coordinadora del curso Abogados del Niño del Colegio Abogados de San Isidro, y coordinadora del Observatorio de Niñez y Juventud del Colegio Abogados de San Isidro. Bueno, le doy la palabra al doctor Juan Pablo Casiero, que va a empezar con la disertación. El tema, no mencioné el tema, justamente es el régimen de representación de niñas, niños y adolescentes, y el control de convencionalidad. Muchas gracias. Vamos a dividirnos la exposición. Voy a tratar de hacer una introducción de qué es lo que queremos decir, cuál es nuestra tesis, nuestra posición, sobre los temas que hacen a la infancia y al ejercicio de sus derechos. Después vamos a ver con María III, la doctora III, vamos a ver algunos fallos, que algunos coinciden con la tesis que nosotros decimos, y otros no coinciden, pero hace al espíritu de la jornada, que sea un espacio de deliberación, de reflexión, básicamente, y que en esa reflexión, bueno, vayamos tomando posición, sobre todo cuando desempeñamos nuestra tarea al lado y por sujetos frágiles y vulnerables, como son las personas que están en la niñez. La posición, vamos a ir al primer título de lo que tenemos, de lo que hemos pensado presentar. Toda persona, desde el comienzo de la vida y hasta los 18 años, es una persona que merece una tutela especial. Esa tutela está reflejada por el derecho, por varias normas que están en nuestro Código Civil y Comercial, la Ley 26061, la 13.298, específicamente para la Provincia de Buenos Aires, que son las leyes que han traducido a normativa local lo que ya estaba en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que ley en la Argentina desde el 89, y que después del 94, como ustedes saben, porque es el espíritu de esta jornada, integra el espacio de la convencionalidad, junto con otros tratados de derechos humanos. Entonces, ¿cómo es que nosotros pensamos que debe hacerse esa protección? Porque nosotros tenemos que asegurarla, como han dicho seguramente otros expositores, uno de los puntos básicos de la convencionalidad es la tutela judicial efectiva. Es un mandato que lo vamos a ver en prácticamente todos los tratados, porque todos tienen una rama que hacen auto ejecutables sus propias cláusulas convencionales, y por lo tanto le piden a ese sector, que es la justicia justamente, le piden que, y al poder político también, le piden que hagan ejecutables las cláusulas, que no, que los tratados de derechos humanos no sean una especie de programa general, de definiciones vagas, sino que sean, que se las pueda llevar al terreno. También la convencionalidad, no sé si se habrá dicho aquí antes, es un límite al poder legislativo, no es solamente una instrucción a los otros poderes, es un límite al poder legislativo, ¿no? Podríamos tener nosotros un poder legislativo que implemente legislaciones que contraríen lo que están en el Estado a el Estado Nacional, a partir de lo que, de las facultades del Congreso que están en el artículo 75 de la Constitución, ha declarado en su inciso 22 que, cómo funciona esta, el régimen de la convencionalidad, o el sistema de la convencionalidad. La convencionalidad, por supuesto, que tiene no solamente la letra de los tratados, integran la convencionalidad, por ejemplo, las opiniones consultivas, las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de todos los organismos. Cada tratado tiene sus propios organismos que controlan y verifican que los estados partes que firmaron ese convenio estén cumpliendo de manera ejecutiva sus cláusulas. Ahora bien, cuando ingresamos al terreno de la línea, sí, hay muchos tratados que hablan, no sé, está la Convención de los Derechos del Niño, que es la que más desarrolla, pero también tenemos otras otras, hay otros tratados, y ahí están los pactos sobre derechos civiles, culturales, sociales, económicos, que integran este campo. Quería decirles que nosotros, el niño, nosotros hay una cuestión que hace a esa tutela, y no me quiero ir por las ramas, porque en lo que hace la tutela aparece enseguida el tema de la capacidad, el tema de la autonomía progresiva, el tema si un niño puede tener un abogado, si lo puede tener en una causa propia, si ese niño en causa propia tiene edad o no tiene edad suficiente como para dar instrucciones, si no puede dar instrucciones, entonces en ese caso, qué diferencia hay entre un abogado del niño, un tutor ad litem o el asesor de incapaces, parece un mapa de interrogantes. Nosotros los vamos a simplificar, y después cuando venga la parte escrita de esta ponencia, vamos a ser más detallistas. Pero nosotros entendemos, con María, que la discriminación por edad le quita el plus de protección especial que tienen niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué pensamos eso? Primero por la práctica. Nosotros en las defensorías del niño, acá está la doctora Fiorini, que recién la voy a entrar por aquí, que estuvo hasta hace pocos días en la dirección, que ahora tengo que sustituirla. Nosotros en la práctica vemos que en realidad la instrucción del niño o del joven está muy bien, se asemeja muchísimo a lo que es el abogado del adulto, pero nosotros no somos, pero el niño no es un adulto, como por ahí dice el artículo 26 del Código Civil y Comercial, vieron que hay un párrafo que dice que actuarán como un adulto. Eso es como un error que comete ahí el codificador, porque en realidad querer adultizar a los niños es un pequeño error. Yo sé que ahí quisieron referirse por ahí a otras cosas en lo que hace al cuidado del cuerpo, a los temas de salud. posiblemente haya sido ahí la confusión, pero de todas maneras la convencionalidad hace que podamos corregir esa situación. Les decía que nosotros podemos actuar con chicos que, digamos, el Código habla de los adolescentes del 13 a 18, entonces se creyó que esa instrucción, fíjense en el artículo 27 de la 26061, que tiene una muy buena redacción, que ese era un corte. Y ya María les va a explicar los fallos donde dicen, bueno, si no puede dar instrucciones, es un tutor atliten el abogado del niño. En realidad no es tutor atliten. El abogado del niño puede recibir instrucciones del chico en cuanto a sus deseos, pero tiene un mandato que es el de la convencionalidad. Recibe instrucciones de las convenciones, recibe instrucciones de la ley y de la Constitución. Por lo tanto, actúa en favor de la situación de esa infancia en particular. Por lo tanto, para nosotros es un todo el aspecto de que la defensa del niño va, les reitero, desde el comienzo de la vida y hasta los 18 años. Eso es lo que hace a la tutela. También nosotros pensamos que ahí hay un just-positivismo que lo ponemos ahí como una cuestión dogmática. Dividimos una especie de just-positivismo dogmático de un just-positivismo crítico. El dogmático es el que normalmente cuando nosotros vemos que nos aferramos a la letra de la ley y la aplicamos sin mirar muchas veces el contexto social, cultural sobre el cual estamos trabajando. En cambio, el just-positivismo crítico que es más garantista, que es más, que se acerca mucho más a la realidad de cada caso, de cada chico, de cada mundo, cada chico es un mundo, nos da la posibilidad de tener no solamente una actividad, ser proactivos como abogados, sino también demandar esa proactividad en la judicatura, es decir, a quienes toman decisiones por los chicos. y ahí es donde nosotros vemos y eso lo va a reflejar después María, que cuando se hace ese corte tan transversal y no se, muchas veces se impide al abogado del niño participar de las audiencias cuando son escuchados los chicos porque dicen no, esto es una relación bilateral y eso es un error de una práctica judicial. error que viene a corregir una acordada muy reciente de la corte provincial que es de marzo de este año que interviene que ha elaborado un documento de mejores prácticas para la escucha del niño. Ustedes saben que la escucha del niño es, como todos los procesos, es fundamental. La escucha uno lo realiza primero en su ámbito de trabajo en la defensoría. ¿Cómo se hace la escucha? La mejor herramienta es la interdisciplina porque hay que saber preguntar, hay que saber escuchar y hay que resolver de acuerdo a, no a lo que el chico nos dice, sino también dar explicaciones del por qué no de hacer algo que puede integrar parte del deseo del chico o ubicarlo dentro del espacio o dentro del tiempo. Entonces, la escucha es una una de la es uno de los pilares del derecho de las infancias. Si nosotros no contamos en la escucha con la debida asistencia letrada, de alguna manera estamos convalidando un acto más al uso del viejo patronato. ¿Por qué? Porque ponemos al juez con la responsabilidad de la resolución del tema sobre la base de su diálogo franco, sincero, porque no lo vamos a poner en crítica, de lo que él recibe y cree que el chico le está diciendo. Y en esto yo creo que toda persona, toda persona, tiene que tener su asistencia letrada. Y los chicos, cuando nosotros incluso decimos son ciudadanos, sí, pertenecen a la ciudadanía, pero son personas. que en la medida que nosotros los desdibujamos de personas a ciudadanos nos parece que le estamos otorgando más derechos, pero en realidad cuando le sacamos la característica y la naturaleza de la persona, de la humanidad de cada chico, los estamos, para mí, de alguna manera desvalorizando y puede ser que su palabra no quede volcada dentro del expediente por los aspectos de la confidencialidad, pero que en el caso de la infancia y la niñez es muy importante la confidencialidad, pero sí es muy determinante el acto procesal de la escucha. El acto procesal de la escucha tiene que tener todas las garantías que tienen el resto de las personas cuando están en una sede judicial. Tienen que estar acompañados del abogado que es el asistente, que es el abogado de confianza del chico. ¿Qué pasaría? Les pregunto si la persona tiene una persona mayor de 18 años que se presenta sin asistencia letrada y presta una declaración. Todos pensarían que esto es nulo, no tiene validez. Con mayor razón, si estamos hablando de que hay un plus en la tutela judicial efectiva sobre la infancia que esa vez que el niño está hablando tiene que tener la asistencia letrada. Para nosotros ese es un principio por el cual brigamos y pedimos a los jueces una práctica en ese sentido. Muchos lo hacen, muchos lo hacen, otros son más reticentes a aceptar este criterio y prefieren esta cuestión de la bilateralidad. Que no la cuestiono por una cuestión de que queremos tener un papel los abogados, sino que la cuestiono básicamente porque lo dejan al sujeto de derecho, el niño sujeto de derecho sin el debido asesoramiento. Paso acá, no sé cómo ando de tiempo, ya está. Bueno, tenemos ahora los fallos y después hacemos un último cierre. Bueno, antes de entrar en los fallos les quería hacer una pequeña aclaración o redondear algunos temas que estuvo tratando Juan Pablo, ¿no? Cuando nos referimos a este tema de la escucha, la escucha es considerada por primero tenemos el fallo de Suprema Corte del año 2002 de familia donde a partir de ese fallo que no se escuchó al niño se retrotrajo todo, se planteó la nulidad y se inició un proceso nuevamente. Entonces, indudablemente la escucha es un derecho que no puede ser ni sustituido ni disminuido ni modificado porque es de orden público. Pero, sin embargo, cuando hicimos esta investigación, en realidad es un monitoreo sobre causas judiciales, sentencias de Cámara de distintas jurisdicciones, hay algunas circunscripciones del interior y también de Capital, donde tratamos de hacer mediante una metodología, estos son los objetivos que nos planteamos, que un poco es lo que Juan Pablo estuvo haciendo en su recorrido, ¿no? Investigar si se establecen parámetros para designar abogado del niño o cuáles son los elementos que se tienen en cuenta al momento de decir, no, un abogado del niño en este caso no es necesario, se aplica al tutor atlítem y yo les voy a marcar la diferencia con el tutor atlítem. Bueno, la tesis la explicó también Juan Pablo. Lo que yo les quería marcar era que si nosotros estamos hablando de orden público con relación a la escucha del niño, porque los fallos cuando determinan en las sentencias determinan que la participación del niño en los procesos va a depender y lo sujetan a la edad. Nosotros, cuando se reformó el Código Civil y Comercial en el 2015, se eliminaron esas franjas etarias donde se determinaba si el niño podía o no podía entender, comprender, bueno, cómo hacemos. Eso es lo que retomamos nosotros con las prácticas judiciales, se vuelve para atrás con el viejo sistema, porque se está estableciendo que a partir de los 13 años a los 16 años se presume la competencia del niño. Entonces, como en esos casos se presume la competencia, en esos casos procede la figura del abogado del niño y menos de 13 años se ha dispuesto, o se ha establecido así como una norma práctica, tutor atlítem. El tema y la diferencia no es menor cuando se designó un tutor atlítem, porque el tutor atlítem, primero, que carece de la especialidad, que es un requisito, una garantía mínima establecida por la 26061 en el artículo 27, insisto, cuando se determina que en todos los procesos sean judiciales administrativos, tiene que haber un abogado del niño que patrocine, que represente los intereses del niño, es decir, el abogado no va y plantea lo que le parece, por qué le parece, incluso, nosotros tenemos normas de ética, normas procesales, normas de fondo, colegios de abogados, tribunales de disciplina, incluso hay un seguimiento de los registros de abogados que se van nombrando también, no es que actúan a tontas y a locas, porque parece como que hay un miedo de designar el abogado del niño. El abogado del niño, los cursos que se dan acá en el colegio, les da la capacidad de poder no solo tener la especialización en materia de niñez, sino la interdisciplina. Todos los que están acá, que son parte, como muchos, son parte del curso de este año, vieron cómo tuvimos contacto con psiquiatras, psicólogos, neurociencias con la doctora Badeyusti, que dio todo un módulo, es decir, que la visión del profesional que va a defender al niño, que está capacitado yo hablo puntualmente en San Isidro, pero todo el colegio, toda la provincia de Buenos Aires tiene un sistema de capacitación, está preparado para colaborar con el juzgado, con el niño y articular con los demás actores, porque no nos olvidemos que cuando está el niño, siempre también está el asesor de menores. y además a veces hay otros efectores que también están trabajando si hubo una actividad previa en sede administrativa, con lo cual lo que se provoca es como una tensión entre los mismos actores que están interactuando todos con un solo objetivo, que es el interés superior del niño. Bueno, también queríamos remarcar un tema que tiene que ver con algunas falencias, ¿no? Que hemos evidenciado que la falta de políticas públicas adecuadas para atender a una cuestión social de la niñez ha llevado a recargar también en el sistema judicial y en el poder judicial necesidades primarias, vásticas, tener el DNI, tener un, acceder a un programa, entonces el programa Envión, se me ocurre en este momento, pero esos son derechos que uno puede acceder y si no tenés un abogado o alguien que te oriente ante un conflicto perdés esta posibilidad. Nosotros aceptamos que hay una falla en cuanto a las políticas públicas que son insuficientes podemos decir, bueno, todo eso recarga el sistema judicial con cuestiones que a lo mejor no son judiciables, no, podrían resolverse de otra forma y lo que sí entendemos es que la figura del abogado del niño además de la capacitación y además del componente que tiene de formación en interdisciplina resuelve muchos de estos problemas que estamos enunciando que no se resuelven sino a través de la justicia quizás dejemos para el ámbito de la justicia cuestiones que tengan un conflicto o una seriedad que no pueda resolverse de otro modo esto es haciendo hincapié en la importancia de la figura del abogado del niño bueno cuando comenté lo del estudio que hicimos el monitoreo estamos cinco minutos es rápido la metodología que utilizamos fue el análisis del discurso en las sentencias de cámara y los ejes que teníamos que ver era el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva en algún punto rosa ahí con la capacidad procesal que es algo que se está requiriendo que es muy difícil de 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 comprender porque los chicos sabemos que capacidad no tienen es una capacidad madurativa y después se confunde un poco lo que es capacidad con competencia con capacidad progresiva pero son todas cuestiones que en realidad no tienen que ver con la figura del abogado del niño es como que se confunde vamos a determinar este niño tiene 13 años bueno si quiere que tenga abogado del niño va a tener que hacer un dictamen técnico una locura es decir no era la idea no es la idea de la reforma la reforma fue clara a partir de los 13 a los 16 años es adolescente del 13 18 perdón es adolescente y antes de los 13 es un niño niño y el en el adolescente se presume la capacidad y el niño no entonces le quitan la posibilidad de poder participar en principio de acuerdo a lo que estamos viendo en la sentencia solo podrían tener abogados de niño lisa y llano de 15 a 18 años y los demás casos no estarían cubiertos bueno cuando hablamos de estos derechos que tienen que ejercer los niños estamos hablando de derechos personalísimos que hacen a la esencia de su persona la dignidad y que están respaldados por todos los tratados de derechos humanos ¿no? bueno me fui les quiero hacer cinco puntos nada más de algunos de las sentencias más importantes que encontramos que ya más o menos estuvimos delineando cuáles son los problemas que registramos ¿no? en la sala 1 de la cámara de la plata procede la figura del abogado del niño cuando existe oposición entre los intereses del niño y de los representantes legales eso no nos agrega nada porque en realidad es lo que dice el código civil y comercial pero lo reafirman pero además le exigen que tenga madurez suficiente ¿y madurez suficiente para qué? para dar instrucciones al abogado rarísimo yo no conozco ni un adulto que venga al estudio y me diga al menos por ahora hay un espacio que reservamos y que es muy nuestro que la dirección del proceso es mía y claro porque si uno se tiene que estar guiando por lo que le dice al cliente no sé medio peligroso vamos a hacer una no bueno no vamos a profundizar en eso pero exigirle madurez para dar instrucciones al abogado me parece que es un exceso obviamente que en ese caso no procede de la figura del abogado del niño considerando la modalidad las implicancias del caso y la finalidad no resulta apropiado designarle abogado y como tiene 13 años tutor atlete tutor atlete es un abogado de la lista pero que puede ser comercialista laboralista penalista bueno y la característica nuestra es que estamos justamente especializados en familia que es distinto distinto el proceso distinto los actores distinto los efectores todo es diferente la cámara de familia de la primera circunscripción en uno de los procesos dice que como el niño coincide con la madre no era necesario que se designe figura del abogado del niño porque se le dio a conocer le dijo vos tenés derecho a tener un abogado del niño y al niño no le interesa y bueno bárbaro entonces estamos el niño no quiere un abogado un adulto va y obligatoriamente tenés el abogado no podés bueno en el caso del niño le dice que el niño dijo que no le interesaba tener el abogado que ya conocía pero que le agradecía pues la propuesta bueno la cámara de familia en la primera circunscripción en el 2008 que también quedó sentado a partir de la suprema corte de la provincia de buenos aires esto es un dato para que ustedes tengan en cuenta que en todos los casos donde haya adolescentes que han pedido la intervención del abogado del niño tiene que estar el consentimiento expreso de ellos ahí volvemos luego con el tema del consentimiento que si no pueden dar consentimiento no sé qué no sé cómo llamarlo pero es lo que tienen que expresar la voluntad vamos a ser más sencillos ellos tienen que expresar la voluntad de tener un abogado del niño en todas las causas y uno que este está bueno uno que la pegamos en Mercedes la cámara consideró la sala 2 de Mercedes que abstenerse de tratar un agravio que estaba fundado en el acceso a la justicia que es justamente nuestro eje declarando abstracto el planteo violaría el principio del interés superior del niño y la legítima defensa del juicio es decir coincide con nuestra tesis tan mal no veníamos es por ahí ¿no? y bueno después tenemos rechazos fundados de abogados bueno volvemos con el tema del tutor especial en síntesis era más o menos eso es lo que vimos en los casos Juan Pablo ¿no te dice que hacer una reflexión final? la última así vamos después si hay alguna veo que entrar por el chat preguntas pero bueno un punto si nosotros estamos asimilando una teoría evolucionista y biologicista en materia de capacidad salimos de la situación etaria y pasamos a otra hay que tener en cuenta algunas cosas porque tenemos que terminar en un principio que es el que nos va a servir que es la una edad igual no determina una capacidad igual porque si no no hay no existiría la el 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 la el 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 que es un tema muy interesante El UNICEF, que es uno de los tantos organismos que se promedio, y termina después, no termina en los 16, termina en los 18 o más de los 18. O sea, la edad, cuando nosotros hablamos de la edad adolescente, desde ese punto de vista, tenemos que entender que hay muchos cambios. También hay muchos cambios porque impactan en la infancia todas las tecnologías de la comunicación y de la información. De manera tal que las categorías que nosotros podríamos tener antes de la Internet no son las mismas que nosotros podemos tener hoy. Y que, por último, si el eje normativo que desplaza a los otros ejes es el interés superior del niño, significa que en el punto máximo de la pirámide de construcción jurídica para analizar caso por caso, está el interés superior. Y que el interés superior puede desplazar otras normas que las partes pueden considerar como sustantivos. Por ejemplo, una comunicación. Por ejemplo, un régimen o una autorización. Cualquiera de los elementos que pueden darse. El interés superior, si nosotros decimos que el interés superior del niño desplaza otras normas, y que es, en definitiva, donde debe fundarse la resolución judicial o resolución del caso, tenemos que entender que hay un cambio en la pirámide y en la construcción. Porque ese es el mandato de la convencionalidad. El legado de la convencionalidad es la participación, la escucha y el interés superior del niño. Ese es el legado que nosotros subrayamos y sostenemos desde la definición. Gracias. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas por escrito? ¿Las por cerco? ¿Los votores nos pueden responder? ¿Hay preguntas? ¿Puedo venir? ¿Es mi opinión? Bueno, quizás sea un poco polémica mi opinión. Bueno, como ustedes dijeron, desde las neurociencias vemos que la adolescencia es un momento evolutivo, de mucha plasticidad neuronal, donde se producen muchos cambios, y ahora sabemos que la madurez se alcanza a los 25 años o más aún. Es un momento de mucha inestabilidad en el niño en cuanto a la expresión, a sus respuestas socioemocionales, donde su sistema todavía no está estabilizado, se está reconfigurando, y es un momento donde el niño también necesita protección, en el sentido que no es un adulto. A veces a mí veo como desde el derecho también se pretende adultizar al niño, cuando el niño todavía no está en condiciones de tomar ciertas decisiones como adulto, porque su cerebro aún está muy emocional, porque no está estabilizado, porque su neocórtex que es el que programa, organiza y puede prever a futuro todavía no está maduro. Hay muchas razones que nos hacen ver con más claridad hoy que el cerebro del niño o del adolescente no es igual que un adulto, y sus respuestas emocionales no lo son. Entonces, cuando yo escucho también el tema de más y más y más para el niño, en cabeza de decisiones del niño, yo me pregunto también si no estamos adultizando precozmente a los niños. Quizás es una pregunta que yo me hago por fuera del derecho, obviamente que en el derecho son muy bienvenidos todos los que pudimos construir en cuanto a privilegiar el interés superior del niño, pero el contenido de qué es el interés superior del niño en última instancia no son solamente derechos. Es qué significa para ese niño en esa situación particular en su vida y qué impacto puede tener la decisión en el futuro de ese niño. Eso es algo que a veces los niños no pueden anticipar. Entonces, yo diría, pondría en la balanza las dos cosas. Por un lado, sí, más derecho, más participación, que la voz del niño sea escuchada, que hoy sabemos que escuchar al niño hay técnicas, hay formas, hay distintos tipos de escucha. La interdisciplina es la única que nos permite a nosotros contextualizar la palabra del niño en su realidad, eso lo sabemos, pero por otro lado, el niño es vulnerable y no tenemos que perder este punto de vista porque todavía está en proceso de maduración, de crecimiento y de estabilización. Y necesita de los adultos. Los adolescentes y los niños también necesitan de los adultos. Está muy bueno lo que decís y es compartido. Tanto es así que la posición que nosotros obtenemos es que cuando hablamos de interés superior no es una abstracción. El interés superior no es un derecho abstracto que se enuncia por sí mismo y por sí mismo resuelve las cosas. No es una magia del derecho la de invocar, como a veces vemos, se invocan en los escritos el interés superior del niño. Siempre tiene que estar conectado a un dato de la realidad de ese niño. Si no, nos pasa esto de que adultizamos niños y les ponemos en la mochila de ellos la responsabilidad de tener que decidir cosas que todavía no se está en condiciones de decidir. Entonces, el manejo de los tiempos, y en eso hay un fallo muy bueno de nuestra corte provincial, un voto de Petitiani que nosotros lo estudiamos y lo leemos permanentemente, cuando habla del tiempo en la vida de los niños. Los procedimientos y el uso y el tiempo disponible de los chicos. En la vida de los chicos, el tiempo es mucho más acuciante que en la vida adulta. En realidad, hoy todos vivimos demasiado y exageradamente en los tiempos porque estamos como locos atrás de muchas situaciones. Pero los chicos, en los procesos de maduración y en los procesos donde vamos a buscar que ese interés se vincule a una cuestión específica del chico. No cualquier interés. Hay un interés. Este chico está en edad escolar. ¿Por qué no está en el espacio áulico en ese momento? Este chico está con una dificultad que necesita urgente una terapia por una crisis que ha vivido, una vivencia que lo ha traumatizado en el seno de su familia. Este chico está viviendo y está atravesado por la violencia que hay dentro de su propio hogar. Entonces, ahí está el interés superior en ese chico. Si lo llevamos a los casos, lo tenemos que llevar siempre a los casos concretos. Invocar al interés superior. Por el interés superior, yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo lo leo en los escritos. Digo, ¿pero a qué se refiere esto? ¿Cuál es este interés superior que no se enuncia, no se hace palabra? Y cuando se hace palabra, eso es cuando el procedimiento funciona. Se hace palabra cuando se lo escucha el chico. Y cuando el chico habla, cuando se hace la escucha, ese es un acto fundamental dentro del procedimiento. Por eso decimos que tiene que tener todas las garantías. Es difícil identificar el interés superior si previamente no ha habido una escucha atenta. Ahora, si la palabra del chico no hace la palabra, la pongo entre comillas, sustantivo y subrayal, es lo más importante y lo que nos puede ir definiendo a ese interés superior de ese chico. ¿Qué es? ¿A qué está anexado? ¿A qué derecho? ¿Cuál derecho ha sido vulnerado en su vida por el cual este reclamo que él realiza es legítimo? Es legítimo y hay que atenderlo. Juan Pablo, justamente una de las funciones principales de abogado de niño es legitimar la palabra del niño. Así es. El estatus de la palabra del niño con su abogado defensor es de legitimación. Y sale de ese lugar oscuro donde se lo tenía invisibilizado porque el niño estaba dentro del grupo familiar y a la familia no se podía ingresar, el Estado no podía ingresar ni tomar decisiones porque la patria potestad cubría todas las necesidades. Ese niño aparece ahora visibilizado y con la palabra concreta, su deseo, su pedido y su representación ante el juez. Entonces, fíjense lo importante. Por eso decimos que tiene que ir de la mano la escucha, la participación, pero a su vez todo esto con el paraguas de la convencionalidad que es la que estamos haciendo alusión, ¿no? Bueno, creo que hemos... Bueno, muchas gracias. Gracias.